¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Dónde más puede estar una persona que vive con el pueblo? Por eso, para mí no es extraño estar en ningún rincón del país, pero entiéndanos que también estamos haciendo el esfuerzo de acomodar la casa, de ordenar la casa. El Palacio de Gobierno no es solamente para los de arriba, es para el pueblo. Y por eso estamos acá, porque empezando, el pueblo tiene que entender, igual que un hogar que recién se instala, recién se forma, así también. Cuando las personas que venimos, como estos hombres y mujeres, las autoridades que hoy en día estamos no solamente sufriendo los embates de la naturaleza, también, lo decía el señor alcalde, esta pandemia nos ha separado a muchas familias. También han desnudado muchas realidades, pero de esas dificultades por las cuales hemos pasado, hay que aprender. Este problema que se ha dado acá en este pueblo, hay que aprender. Muchas veces vivimos desgustados con el vecino, con las familias, a veces. Hay que mirar más allá. Nosotros estamos acá y en cualquier rincón del país, estamos por el Perú, no estamos por otra cosa. A nosotros no nos va a distraer nada. Siempre han querido distraer al pueblo, como otras cosas, con cortinas de humo, con titulares. Nosotros estamos por el Perú. Y estar por el Perú significa atender a las familias más desposeguidas, como a este pueblo olvidado. Por eso, el día de hoy, hemos hecho un alto a las actividades que hacemos allá en Lima, para venir acá a Piura. Acá hay bastantes compañeros, campesinos, obreros, desposeídos, niños que claman un espacio para que tengan una familia, una casa más digna. Y en ese contexto, creemos conveniente manifestarles de que se acaba de terminar en sesión inmediata a nivel de Lima. Tenemos este monto para que estas familias que han perdido y vienen siendo afectadas por este sismo, tenemos acá este monto para ver de qué manera estos 19 millones de soles para la región de Piura, para las familias, afectar por el sismo. Estamos en manos de ustedes, señoras y señoras autoridades, para que a la brevedad posible, a través del Consejo de Ministros, de las diferentes carteras, no podemos tener a estas familias en unas carpas. No pueden estar así. De inmediato se tiene que construir. De inmediato se tiene que atender a esta familia. Ahí estamos nosotros para las familias afectadas por el sismo. 19 millones de soles. Creemos conveniente hacerles entender de que el día de hoy tenemos una reunión con los alcaldes. Inmediatamente vamos a conociernos juntamente con el gobernador regional. Señor gobernador, yo creo que el pueblo nos ha elegido para trabajar sin ninguna discriminación a ningún pueblo, a ninguna comunidad. Tenemos que trabajar con todo. Acá no hay privilegio. El techo de la familia peruana no puede tener privilegios. Es más, cuando se construye una casa tiene que ser con todos servicios. Con servicio de agua. Con servicio de luz. Porque una cosa es tener un techo y otra cosa es tener los servicios. Hay mucha discriminación en el país. Y por eso quisiera agradecer al pueblo peruano por su tolerancia también. Y quiero agradecer desde acá a este espacio a aquellas empresas que hoy en día se decía que Pedro Castillo le va a llevar al abismo al país. No, por el contrario, están entendiendo. Hay empresas que han venido debiéndole al país. Se están acercando a pagar sus deudas con el país. Y eso es importante para tener que darle a los más necesitados. Para tener que darle a los niños. Para tener que darle incluso a las personas discapacitadas que hoy en día están pidiendo que se les asista. Ayer nos reunimos con la ministra de la Mujer y también con la ministra Dina Boluarte. ¿Cómo es posible que hayan miles de personas discapacitadas, personas abandonadas, tráfico de niños y de niñas y no se han hecho nada? Vamos a rescatar a la juventud y a la niñez y vamos a poner el pecho por esta nueva generación para darle salud a la educación. Muchas gracias, queridos hermanos. Queremos importante que también nos alcancen no solamente los problemas de la familia, no solamente los problemas de la vivienda. Queremos saber cuántos niños están acá sin estudiar, jóvenes que no han podido estudiar la secundaria. Queremos importante saber cuántas niñas, cuántas familias no tienen acceso no solamente a la vivienda, sino también están abandonados en otros sectores. A nosotros nadie nos va a distraer porque hemos venido a trabajar por el Perú. Queridos compañeros, queridos hermanos, vamos a volver a supervisar. Y desde acá vengo a decirles de que de la próxima semana está viniendo el Contralor de la República a revisar los ingresos de toda la municipalidad, del gobernador regional y de todos los presupuestos que se han dado al gobierno regional. Lo más importante, los centavos que se dan al país y a la familia, tiene que ser para la familia. De mi parte, muchas gracias. Vamos a hacer todo lo posible para encaminar este proyecto. Gracias. Gracias al presidente de la República, Pedro Castillo, que ha llegado al distrito de Bichayal, región de Piura, para inspeccionar la labor que se viene ejecutando en favor de los danificados. Luego del sismo ocurrido el 30 de julio pasado, el 6.1 ha hecho mención a la entrega de 19 millones de soles por parte del Ministerio de Vivienda para los más de 2.000 danificados.